Que casualidad fue encontrarte justo acá Yo tan puesto, vos tan apuesta Que sofisticado fue invitarte a coquetear Yo tan lento, vos tan regia Sos hermosa Sos hermosa Que barbaridad haber tenido que esperar Para vernos tan de cerca Desnudémonos y no digamos nada más El silencio Tus caricias son hermosas Son hermosas Y el mundo sonríe conmigo Todo lo que pueda arreglar hoy Lo dejaré para mañana Todo lo que pueda arreglar hoy Lo dejaré para mañana ¿Qué casualidad fue encontrarte justo acá? Yo tan puesto, vos tan apuesta Que atrevido fui al iniciarte en la verdad Yo radiante, vos tan dispuesta Soy hermosa Soy hermoso Soy hermoso Soy hermoso Y el mundo sonríe conmigo Todo lo que pueda arreglar hoy Lo dejaré para mañana Lo dejaré para mañana Oh, 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 oh Todo lo que pueda arreglar hoy Lo dejaré para mañana Soy hermoso Y mi banda Y mi banda Los presentó Chisel Un aplauso Chisel Morgan Del Colón Del Colón a Buenos Aires Robocop La baterista Gastón Con Chisel Con Chisel El guitarrista Gastón Gastón Es el bajista Soy hermoso Soy hermoso ¡Ganelo! ¡Ganelo!